El misterio del bosque oscuro. Había una vez un bosque misterioso y oscuro que se encontraba en lo profundo de la montaña. La gente del pueblo evitaba ese bosque, ya que decían que estaba embrujado y que cosas extrañas sucedían allí por la noche. Un día, un niño valiente llamado Pablo decidió explorar el bosque. Pablo era curioso y no creía en las historias de fantasmas y espíritus. Se preparó con una linterna, una brújula y una mochila llena de bocadillos y agua. Cuando el sol comenzó a ponerse, Pablo se aventuró en el bosque oscuro. La luz de su linterna iluminaba el camino mientras caminaba entre los árboles. Los sonidos de la noche eran misteriosos y un poco inquietantes, pero Pablo no tenía miedo. Mientras exploraba, Pablo descubrió un arroyo tranquilo que corría a través del bosque. Se agachó para beber un poco de agua fresca y notó algo brillando en el fondo del arroyo. Con cuidado, sacó un objeto misterioso que parecía ser un antiguo medallón de plata con extrañas inscripciones. Pablo se sintió emocionado por su hallazgo y decidió seguir explorando. A medida que avanzaba, llegó a un claro en el bosque donde vio algo aún más sorprendente, un pequeño ciervo blanco como la nieve. El ciervo lo miró con ojos curiosos y no parecía tener miedo de Pablo. Pablo sintió que el bosque no era tan aterrador como la gente decía. Continuó su exploración y descubrió una cueva en la colina. Decidió entrar con precaución, y dentro de la cueva encontró algo que lo dejó sin aliento, estalactitas y estalagmitas brillantes que parecían de cristal. Mientras Pablo exploraba la cueva, escuchó un ruido suave proveniente de una esquina. Se acercó lentamente y encontró un pequeño murciélago atrapado en una telaraña. Con cuidado, liberó al murciélago y lo dejó volar libremente. El murciélago voló alrededor de la cueva y luego desapareció en la oscuridad. Pablo se sintió feliz de haber ayudado a una criatura y decidió regresar a casa antes de que oscureciera por completo. Cuando regresó al pueblo, nadie podía creer las historias que contaba sobre su aventura en el bosque oscuro. A pesar de las advertencias, Pablo había descubierto la belleza y la magia en el corazón del bosque. A partir de ese día, el bosque dejó de ser un lugar temido y se convirtió en un misterio que esperaba ser explorado. Pablo demostró que a veces enfrentar lo desconocido puede llevar a las experiencias más asombrosas. Un día en la playa. Había una vez un día soleado y hermoso en la costa. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Era el tipo de día perfecto para ir a la playa. Lucía, una niña curiosa de siete años, estaba emocionada. Sus padres la llevaron a la playa temprano en la mañana. Llevaban una gran sombrilla, sillas de playa, toallas y una nevera llena de deliciosos bocadillos y bebidas frescas. Cuando llegaron a la playa, Lucía no pudo contener su emoción y corrió hacia la orilla del mar. Las olas eran suaves y refrescantes, y la arena estaba tibia bajo sus pies. Lucía se rió mientras las olas besaban sus pies y se retiraban. Sus padres montaron la sombrilla y las sillas mientras Lucía construía castillos de arena. Pronto, un grupo de niños se unió a ella, y juntos crearon un impresionante castillo con torres y fosos. Después de jugar en la arena, Lucía y sus nuevos amigos decidieron explorar las piscinas naturales que se formaban entre las rocas. Descubrieron pequeños peces nadando y conchas brillantes en el fondo de las piscinas. Fue como si estuvieran en su propio acuario. Mientras exploraban, encontraron un cangrejo ermitaño que llevaba su casa en su espalda. Lucía lo miró con asombro y luego lo dejó volver a su piscina. El día pasó volando mientras Lucía y sus amigos disfrutaban de la playa. Al mediodía, todos se reunieron bajo la sombrilla para disfrutar de un picnic. Comieron sándwiches, frutas frescas y galletas. La comida sabía aún mejor con la brisa del mar y el sonido de las olas de fondo. Después del almuerzo, Lucía decidió dar un paseo por la playa con sus padres. Caminaron juntos recogiendo conchas y disfrutando de la vista del horizonte. El sol comenzó a ponerse pintando el cielo de tonos de naranja y rosa. Finalmente cuando el sol se ocultó en el mar, Lucía sabía que era hora de regresar a casa. Se despidió de la playa con una sonrisa en el rostro, agradecida por el maravilloso día que había tenido. Esa noche mientras se acostaba en su cama, Lucía recordó todas las aventuras que había vivido en la playa. Sabía que guardaría ese día en su corazón para siempre y esperaba con ansias la próxima vez que pudiera volver a disfrutar de un día en la playa. El libro mágico Había una vez un niño llamado Diego. Vivía en una pequeña casa en un tranquilo pueblo. Aunque era un niño normal, siempre había sentido curiosidad por el mundo de la magia. Un día, mientras exploraba el desván de su casa en busca de cosas interesantes, Diego encontró un viejo y polvoriento libro. El libro estaba lleno de extraños símbolos y dibujos misteriosos. En la portada había una inscripción que decía, el libro mágico. Diego estaba emocionado y asustado al mismo tiempo. Podría ser que hubiera encontrado un libro de magia real. Decidió llevarlo a su habitación y comenzar a explorarlo. A medida que leía las páginas del libro, descubría hechizos y encantamientos que parecían increíbles. Había hechizos para hacer que los objetos se movieran solos, hechizos para viajar a lugares lejanos y hechizos para cambiar la forma de las cosas. Diego decidió probar uno de los hechizos más simples. Siguió las instrucciones cuidadosamente y pronunció las palabras mágicas. Para su sorpresa el lápiz que tenía en la mano comenzó a levitar en el aire. Estaba emocionado con su descubrimiento y comenzó a practicar más y más hechizos. Aprendió a hacer que las luces parpadearan con solo chascar los dedos y a hacer que las cartas de juego se movieran por sí solas. Pero con el tiempo, Diego se dio cuenta de que la magia también tenía sus peligros. Un día intentó un hechizo más complicado sin comprender completamente sus consecuencias. El resultado fue un pequeño incendio en su habitación. Asustado, Diego buscó en el libro un hechizo para apagar el fuego y lo encontró a tiempo. Logró controlar la situación, pero se dio cuenta de que la magia debía ser usada con responsabilidad. Diego decidió dejar de lado el libro mágico por un tiempo y concentrarse en aprender más sobre la magia de manera segura. Leyó libros sobre magia y asistió a clases en la biblioteca local. Con el tiempo, se convirtió en un mago habilidoso y aprendió a usar la magia para hacer el bien a su alrededor. Ayudó a su comunidad reparando cosas rotas y haciendo trucos sorprendentes para alegrar a los niños del pueblo. Diego entendió que la verdadera magia no estaba en los hechizos y encantamientos, sino en cómo usaba su conocimiento para ayudar a los demás. Se convirtió en un mago querido y respetado en su pueblo. Y así, la historia de Diego y el libro mágico demostró que la magia, cuando se usa con responsabilidad y compasión, puede hacer del mundo un lugar mejor. El tesoro en el viejo ático. Había una casa antigua en el centro del pueblo que todos llamaban la casa misteriosa. Nadie sabía quién vivía allí, y las ventanas siempre estaban cerradas. La gente decía que estaba embrujada, pero nadie se atrevía a entrar. Un día, un niño llamado Luis pasaba frente a la casa misteriosa cuando vio que la puerta principal estaba entreabierta. Su curiosidad le ganó y decidió entrar para explorar. El interior de la casa parecía sacado de una película de terror. Había telarañas en las esquinas, muebles cubiertos con sábanas y un silencio espeluznante. Luis avanzó con cautela y subió las escaleras hasta el viejo ático. En el ático o entre cajas llenas de cosas antiguas, Luis vio un cofre de madera cubierto de polvo. Se acercó al cofre y lo abrió con cuidado. Para su sorpresa, dentro encontró un mapa antiguo con extraños símbolos y palabras en un idioma que no entendía. Luis decidió llevar el mapa a casa y estudiarlo. Pasó horas mirando el mapa y tratando de descifrar los símbolos. Después de mucho esfuerzo, finalmente comprendió que indicaba la ubicación de un tesoro escondido en algún lugar del pueblo. Emocionado, Luis decidió emprender la búsqueda del tesoro. Siguió las pistas del mapa y llegó a un parque abandonado en las afueras del pueblo. Allí, bajo un antiguo roble, cavó con una pala que había traído. Después de un rato de cavar, su pala golpeó algo duro. Con manos temblorosas, sacó un cofre de metal del suelo. Al abrirlo, quedó asombrado por lo que encontró, monedas de oro, joyas centelleantes y objetos antiguos de gran valor. Luis regresó a casa con su tesoro y decidió investigar más sobre la historia de la casa misteriosa. Descubrió que había pertenecido a una familia adinerada hace muchas generaciones, pero habían desaparecido misteriosamente. Con el tiempo, Luis decidió vender algunas de las joyas y objetos antiguos para ayudar a su familia y donar el resto a obras benéficas. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en el oro y las joyas, sino en la aventura y la oportunidad de hacer el bien. La casa misteriosa ya no lo era tanto, y la gente del pueblo comenzó a verla de manera diferente gracias a la valentía y la curiosidad de Luis. Aunque había encontrado un tesoro material, lo más importante que descubrió fue el valor de seguir sus sueños y la importancia de la generosidad. Gracias por ver el video.